Muchísimas gracias, gracias a la gente de Zacatecas, a la gente de Durango, a la gente de Jalisco Gracias por la invitación, nosotros por eso nos estamos despidiendo, nos estamos despidiendo, nos estamos despidiendo, hasta pronto Que Dios me lo bendiga, cada uno de ellos y a su familia Y que se la siga pagando el chico, mi compa, mi compa, Jerry Vaya vamos a hacer esto, gracias ¡Gracias! ¡Gracias!